Muchas gracias, Presidente. En funciones, quiero dirigirme a este Pleno para lamentar lo que pasa en esta Asamblea. Lo que pasa en este Pleno Legislativo. Quiero decirles que si yo me hubiera dado cuenta que hoy en esta Plenaria iba a venir a escuchar discursos políticos, que iba a venir a escuchar un mítin político, porque qué lamentable que en esta Asamblea, en todas las sesiones plenarias, se convierte en un mítin político. Y ahí hemos escuchado los diputados que me han antecedido, que aquí a lo único que han venido este día es hacer un show político. Por lo tanto, la verdad, yo hubiera hecho mucho más el verme quedado en mi departamento, especialmente en este momento de emergencia, de dos emergencias. Y eso quiero lamentarlo. No es posible que en esta Asamblea ya no se hagan cosas positivas en favor de los salvadoreños. El presidente Nayib Bukele y su gobierno han sido extremadamente responsables para afrontar la pandemia del COVID-19 y ahora esta emergencia de lo que es, lo que comenzó una tormenta y ahora es una depresión tropical que está afectando a todo el país, a todos los municipios de El Salvador. Pero, ahí escuchaba decir de que dónde está el presidente, que dónde están los funcionarios atendiendo esta emergencia y la pandemia. Pues quiero decirles de que, comenzando por el presidente y todos sus funcionarios, han amanecido hoy este día atendiendo esta emergencia por esta tormenta tropical. Ahora, el problema es de que aquí no se quiere reconocer el trabajo del gobierno, el trabajo de los funcionarios, el trabajo del presidente. Y eso, la verdad, sí se lamenta. Yo sí quiero decirles de que los irresponsables son algunos diputados de algunas fracciones políticas en este Pleno. pero como lo más fácil es echarle la culpa a otros y eso no debe de ser. Ya la Asamblea tiene que demostrar que de verdad aquí se viene a legislar en favor del país en favor de los salvadoreños y en favor de la gente que más lo necesita. Pero aquí sólo se vienen a escuchar los grandes discursos para hacer campaña política y hasta ahí no más. Pero cuando el presidente o sus funcionarios solicitan algo que vaya en favor de los salvadoreños que vaya en favor del país aquí se les niega. ahí no están pero para hablar y para dar discursos son bien lindos son bien bonitos pero no son no son palabras sinceras y eso quiero decirles de que la gente lo sabe los salvadoreños saben de quién está a favor de quién y los organismos internacionales reconocen el trabajo del presidente y de sus funcionarios e igualmente lo más importante es que los salvadoreños el 97% de los salvadoreños reconoce el trabajo del presidente y de sus funcionarios y eso es lo más importante aunque aquí en esta Asamblea los diputados de algunas fracciones digan que no se está haciendo nada que no se les reconoce pero lo importante es que la gente allá en el territorio sí sabe y reconoce lo que el gobierno y sus funcionarios están haciendo en favor del país aunque aquí se les niega todo lo que vaya en favor de los salvadoreños por lo tanto presidente qué lamentable lo que acá está pasando aquí hay yo he podido escuchar algunos diputados y la verdad que son diputados mentirosos porque diciendo que el presidente está en Miami y que no sé dónde está pues quiero decirles quiero decirles de que estén pendientes a las 8 y 30 dentro de un par de minutos o unos cuantos minutos más estén pendientes porque el presidente va a dar una conferencia de prensa y la va a dar en una de las comunidades de aquí de San Salvador como lo es la comunidad Nueva Nueva Israel aquí en el municipio de San Salvador ahí va a dar la conferencia de prensa del presidente para demostrarle a esos diputados mentirosos que no es cierto que el presidente está en Miami está aquí frente a dos pandemias a dos emergencias a dos problemas que tiene el país como lo es la pandemia y lo que es afrontando también los estragos y los desastres que está haciendo esta tormenta tropical así de que hoy a las 8 y 30 estén pendientes y ahí quiero quiero que quiero ir a esos diputados mentirosos que diciendo que el presidente no está al frente del país y que no está al frente de los grandes problemas que El Salvador tiene a las 8 y 30 quiero que escuchen al presidente si quieren pueden poner la cadena aquí en estos televisores que están aquí en este pleno para que lo escuchen mejor así de que gracias presidente gracias por permitirme dirigirme y aclarar algunas mentiras que aquí se dicen en este pleno legislativo muchas gracias un receso hasta que termine